¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo, motero, para todos los televidentes. Ahora sí, saludo, motero, para todos los televidentes que están conectados con nosotros aquí en Televisión Ciudadana en Impacto. Muchas gracias. Discúlpenos que tuvimos un pequeño inconveniente por los apuros. No conectamos bien el micrófono, pero ya estamos con rectos. Desde Bucaramanga para Colombia con Daniela Salcedo, estamos emitiendo Impacto con las noticias de Colombia más importantes del día, que aquí les presentamos en titulares. En San Andrés Islas, 21 capturados porque almacenaban cocaína. Luego la transportaban vía marítima al Centroamérica, les pagaban pasajes y hoteles en San Andrés a familias, con todo incluido, pero que les encaletaban la cocaína para que la llevaran desde Santa Marta, desde Barranquilla, o desde cualquier ciudad de Colombia en vuelos por avión. Y llegaban, pero cargaditos de droga. En Bucaramanga, denuncian que ambulancias causan caos vehicular por accidente en la avenida La Rosita, con carrera 25, donde llegaron con paramédicos para pelearse por llevar un herido leve. En Valladupar, la Policía de Tránsito y Transporte sensibilizó conductores sobre el respeto a las normas de tránsito y en especial cuidado con los ciclistas, respetar el metro y medio que tiene derecho un ciclista lejos del conductor de cualquier vehículo, moto o carro. En Barranca Bermeja, capturado alias Picasso, uno de los delincuentes más buscados de Barranca Bermeja, Pica Pasto, tiene pendientes por homicidio y por otros delitos en el sur de Bolívar. En Bogotá, intentaron colarse en Transmilenio, según lo que se aprecia en el video, uno coronó, pero el otro no alcanzó a pasar y lo mató el bus. En Bucaramanga, por estar, o por estos cargos, la Procuraduría y la Fiscalía ya tienen todo listo para capturar a Rodolfo Hernández después de que deje el cargo de alcalde. ¿Cómo la ven? En Convención Norte de Santander, soldados de las verdones Bucaramanga, el DIL de la Comuna de San Francisco, Olivardo de Estupiñán, denuncia el caos vehicular que se forma por la burrada de la ciclorruta a lo largo de la Carrera 21. En Convención Norte de Santander, soldados de las Fuerzas Especiales, hacen presencia para tranquilizar a la población civil debido a los atentados terroristas. En Cali, la policía capturó tres terroristas de las FARC, que habían lanzado una degranada contra un puesto o una estación de policía. En Bucaramanga, esta asesina es una loca, Sandra Guzmán, que acababa de salir de la cárcel. Llegó loca porque se la fumó varias varetas, bazucas y pericas, entonces se enloqueció, le quitó el cuchillo a una vendedora de aguacates, le pegó una apuñalada a una viejita en el pecho, pero en un corazón. Hirió a otros cuatro personas porque el que se metiera le daba cuchillo. Tragedia en el parque del barrio Girardot de Bucaramanga. En Bogotá, otra vez capturaron a estos dos ratas venezolanos robando. La vieja se reía y se burlaba. Les iba a coño a tu madre, chico. A los colombianos, a las víctimas a las que les había robado el celular. En Bucaramanga, conductor de una camioneta, acabó el intercantil de una vivienda en Ciudad Bolívar. En el carro dicen que se transportaba la avanzada del candidato a la alcaldía Freddy Anaya, que nada tiene que ver con el incidente. En Cartagena, perdón, en Bogotá, no ya lo dijimos, ah sí señora, tiene razón, en Bogotá, capturado por la policía. Hubo un delincuente que le disparó a los policías para escapar porque llevaba un bloque de marihuana, pero cuando intentaba escaparse, se estrelló con el carro. En Bucaramanga, en la Ciudadela Real de Minas, denuncian caos por la burrada de las ciclorrutas del alcalde. Los vecinos están inconformes y las personas que usan ese corredor vial, más aún, ¿será que van a votar por el candidato que les diga Rodolfo? Amanecerá y veremos. En Cartagena, fuerte redada de la policía para capturar delincuentes por tráfico de drogas y porte de armas en la ciudad amurallada. En Bucaramanga, ojo con este rata que abre los capos de los carros como aquí en la carrera 22 con calle 46 para robarse la bobina y la instalación de un carro. En Medellín, tres ratas cuchas, cuchachas, robaron mercancía en un almacén de bello Antioquia. Estaban como niñitos robando dulces en una dulcería. Esa noticia no va a la desardinata. No sé por qué la puso. En Bogotá, cuatro atracadores en moto con cuchillos y a golpes le robaron la biwis a una mujer y nadie pudo hacer nada. En Bucaramanga, Ciudadanos denuncia que los cepos son selectivos porque en la Glorieta, esto es en el Parque de Las Palmas, en la calle 44 con carrera 32, a todos los carros le pusieron cepos, menos a los que se parquean frente a esta escuela de conducción. En Medellín fue capturado uno de los financiadores del narcotráfico y jibo a los que venden drogas alrededor de colegios de universidades y otras capturas que nos reporta el señor general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Comenzamos con el desarrollo de la noticia más importante. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Entran a tres islas. ¿Cómo fue la captura de 21 personas? Mire, aquí está. Voy a proceder a tener una captura con fines de extradición. Estado requeriente, o sea, donde es requerido, Estados Unidos de América. Al proceso y peligro para la comunidad, el delito, tráfico, fabricación, portes, de porficientes, artículo 376 del Código Penal, en concurso con el delito de concierto para el delito de artículo 340. A partir de este momento, usted se encuentra capturado por unidades de la legis. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga pueden ser usadas en su contra y no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. En este motivo, el que da este derecho y capturado, de acuerdo al artículo 303, usted tiene derecho de motivo que se atribuye su captura. Su captura es por los delitos de tráfico, fabricación o portes de superpacientes, artículo 376 del Código Penal. Sujetos capturados por la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía corresponden a toda una organización criminal que supuestamente les pagaba pasajes, les pagaba paseos a toda una familia, como por decir algo, le mandaban un mensaje a usted que fue seleccionado para un regalo en la isla de San Andrés, pasar unas vacaciones con su familia. Le mandaban los pasajes, le mandaban el hotel y usted llamaba y confirmaba y efectivamente usted se iba con ellos. Verán, al favor, lleve esta maleta, lleve este paquete. Y a cada miembro de la familia, hasta los niños los encaletaban y le mandaban con droga. Después de que ya tenían todo encaletado y el pasaje, cómo se devolvían. Muchas familias fueron, llevaron droga. Pues a muchas de esas familias los capturó la policía y hoy están pagando cárcel por culpa de estos malditos miserables que lo único que hicieron fue conseguirles pasajes y llevar la droga hasta San Andrés, Islas y Providencia. Y de allí ellos la mandaban hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos para los carteles del México que trafican con drogas. Vamos con más noticias. Muy bien por ese operativo de la policía. En Bucaramanga, las ambulancias causan caos vehicular, hacen trancón, se meten como quieren, se meten en contravía, ponen las sirenas, joden a todo el mundo, como hoy en la avenida La Rosita con carrera 25, donde nos denuncian el siguiente caso. Desde el comienzo, escuchemos el video. La siguiente que hubo aquí en la carrera... ¿Qué hubo, José? Vea, llegaron cuatro ambulancias al accidente que hubo aquí en la carrera 25 con La Rosita. Ahí le envió ahorita el video del carro y del muchacho que está ahí, ahí están que se pelean los de las ambulancias ahora ahí, que alejan. Vea, ahí le envió una, dos, tres, cuatro, cuatro ambulancias. ¿Cómo la ven? Esas cuatro ambulancias formaron tremendo caos vehicular. Señor alcalde de Bucaramanga, usted no sirvió para nada, para un carajo. Cuatro años y los de las ambulancias lo que hicieron fue a engrandarcer el negocio y además joderse en la ciudadanía, fastidiar con las sirenas, molestar a los conductores, armar más trancones, como está demostrado en esta denuncia que nos hizo este reportero ciudadano, de que no damos el nombre para proteger su identidad. Pero, lamentablemente, esto de las ambulancias se volvió un problema que no quiso arreglar el alcalde de Bucaramanga. ¿Por qué no le invirtieron? Comentaron un centro de regulador de urgencias con un sistema de geoposicionamiento o georreferenciación. ¿Para qué? Para que a cada ambulancia le coloquen un shift, los que están inscritos y que cumplan todas las normas y tengan la técnico-mecánica, tengan todo al día, porque hay ambulancias que ni técnico-mecánica tienen y fuera de eso tampoco tienen el SOAT. Pero sí quieren salir, lucrarse con el SOAT y se parquean por donde quieren y se meten por donde quieren y después ponen a grabar videos cuando los sancionan denunciando a los agentes de tránsito porque están atacando la misión médica cuando la mayoría de ellos, no todos, pero son unos burros al volante y que hacen las cosas como les da la gana. Y aquí, cuando hay un accidente, por eso es que llegan cuatro o diez ambulancias. Así no se hace, no es una raspadura y es que casi que quieren montar obligado al paciente a la ambulancia porque ese es el negocio de ellos, lucrarse. Le pagan a cada paramédico por llevar a la clínica a un paciente. Le pagan aparte de lo que le paga el SOAT, la clínica le paga aparte a la ambulancia para que le lleven un paciente. Entonces, tremendo negocio redondo. Entonces, como no hay quien dirija, quien diga, bueno, este accidente ocurrió en tal parte, la ambulancia que veo más cercana en este sitio es esta ambulancia, esa ambulancia, la número tal va dirigida para allá. No, pero como no hay eso, entonces, la ambulancia que esté más lejos se mete en contravías, se mete por los andenes, se come los semáforos, hace giros prohibidos, le importa cinco, se jode en el tráfico vehicular y no pasa nada por falta de autoridad. Mal con este alcalde. Bueno, vamos con más noticias. Esta noticia es en Valledupar. La Policía de Tránsito y Transporte, señor comandante de la Policía de Tránsito en el Cesar, díganos ustedes cómo fue esa sensibilización. Hay dos videos de eso, ¿cierto? ¿Cómo fue la sensibilización? No, yo le mandé dos videos de ese tema en Valledupar. Bueno, buenos días. el día de hoy estamos realizando una campaña en todas las vías del Cesar con el fin de concientizar a todos los actores viales que confluyen en las vías nacionales de que todos hacemos parte de la vía, todos somos actores viales y por ende debemos compartirla. ¿Cómo? Estamos instruyendo pues a los ciclistas de que ellos también tienen algunas responsabilidades a la hora de transitar en las vías y es la de no hacer grupos tan grandes que ocupen toda la calzada de la vía y con esto dificultan la movilidad del resto de los actores viales. Asimismo, a través de una campaña estamos invitando a los ciclistas de que instruyan a los conductores de los vehículos de que deben otorgar ese mínimo espacio para que ellos puedan transitar sin ningún peligro que es 1.5 metros. cumplir con estas precauciones de guardar una distancia de 1.5 metros del ciclista ojalá. Ojalá que que tomemos conciencia de la importancia que tiene esta precaución y la apliquemos. Policía Nacional Policía Nacional juvenil, 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 bicicleteros, categoría A hasta 45 años, categoría B hasta 45 años en adelante, damas abiertas y damas mayores de 45. Las inscripciones ¿dónde son? en la calle 22-17-37 local 1 o también en Bicicletas Milán en homenaje por el aniversario del fallecimiento del fundador de Bicicletas Milán. Invitan todos los trabajadores y la señora Sabrina González de Bicicletas Milán la industria de las bicicletas en Bucalamanga. Vamos con noticias noticias vamos a más adelante solo a saludar a los que les estén van a dar compartir nada más me da pena hoy pero voy a ser selectivo en los saludos solo a los que compartan les voy a dar un saludo porque se lo merecen de verdad que sí a veces un poco de reconocimiento le hacemos noticias en Barranca Bermeja fue como capturado alias Picapasto ¿quién es este delincuente? alias Picapasto según Yariguillas Estéreo que nos envió el video tiene pendientes por homicidio concierto para delinquir con fines de estupefacientes a sus 26 años se había ganado la confianza del ELN el grupo armargen de la ley en la que hacía era que era uno de los miembros y uno de los que dirigía los crímenes los asesinatos ese muchachito que desde muy niño empezó en la fila de la guerrilla y era un avanzado asesino que mataba hasta los propios guerrilleros restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar visítanos carrera 22 número 49 05 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos bueno en Bucaramanga hay una situación grave en este momento ¿qué pasó? si acabaron de robar una moto en Bucaramanga acabaron de robársela ya le vamos a pasar el video más adelante pero por favor necesitamos a la persona que nos envió el video ¿dónde fue el robo? ¿a qué hora fue exactamente? ¿y qué fue lo que pasó? aunque en el video con la cámara de seguridad no se alcanza a preserbiar porque quedó muy mal grabado miren no se puede grabar con el celular así si me envían un video graben con el celular de forma horizontal no así y que cuando tomen la pantalla del televisor que fíjense que coge exclusivamente la pantalla no así con cámara loca y como si fuera un pauelo no sino así derechito así un pauelo sea tembloroso bien por eso vamos con noticias noticias que son en Bogotá recuerdan ustedes todos los que se intentan colar en los buses tienen un riesgo grandísimo ¿por qué? porque vienen otros buses y de pronto por colarse en una estación un bus que no para en esa estación va a pasar derecho y resulta que el conductor no ve sino la vía y es exclusivo y él no sabe que por ahí no debe pasar nadie y nadie le pasa pues dos intentaron colarse dos muchachos uno alcanzó a colar y el otro ¡pum! lo mandó el bus lejos y lo mató pero aquí en este video se observa como esos dos muchachos van para allá veanlos tenga uno voló lejos nuevamente si que puede agrandar fue grabado gracias a Daniela que está trucha las cámaras de seguridad y alarma lancé ahí se ve como los muchachos párenla ahí párenla ahí otra vez y párenla ahí por favor ¿sí? otra vez un poquitico bueno ahí se ve que delante de este muchacho allá allá quieto quieto ahí adelante del carro allá hacen dos personas chiquiticos corriendo se van a colar a esa estación de Transmilenio en la capital de la república y es en ese momento cuando intentan colarse justo en la estación que el bus que va derecho a parar en otra estación ese de Transmilenio que se alcanza a observar ahí en la esquina superior izquierda pónganlo un momentico más ahí va a alta velocidad de Transmilenio y van los muchachos de ahí detrás de ese carrito verde y tenga mire como los levanta y uno de ellos murió instantáneamente el otro quedó herido un accidente podría acabar con su vida compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6G seguros para espuma Santander seguimos con noticias en Bucaramanga vea por estos cargos según lo que manifiesta en este video es que para mí que al alcalde Rodolfo Hernández lo van a meter a la cárcel porque él habla de contra de la corrupción pero recuerdan los videos que están apareciendo y además no solo eso lo de Vitallogic el negocio que tenía uno de sus hijos con una empresa de Cúcuta y la empresa de Cúcuta como le fallaron en el contrato entonces los denunció les dijo en qué cuentas del exterior le estaban consignando a la mujer de Rodolfo Hernández en qué cuentas en dólares porque no querían que aquí se enteraran nada en cuentas de Colombia bancos de Colombia ¿cómo fue esta denuncia que hacen a Rodolfo Hernández y por qué digo yo que al finalizar el periodo como alcalde después del primero de enero al alcalde a Rodolfo Hernández lo pueden unir a la cárcel sanitario de El Carrasco va porque va por más politiquería por más palos en la rueda va porque va son dos cargos los que el órgano de control endilgó a Rodolfo Hernández el primero un presunto interés indebido en los procesos de selección de la tecnología que convertiría la basura en energía al parecer en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros que entendía un beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología Westway en Colombia el segundo cargo que le formularon al alcalde Rodolfo es la presunta coacción a César Augusto Contecha quien era director jurídico de la MAP para tal fecha con el fin de que aprobara la ciencia entregada por la Unión Temporal Vitalogic en dicha contratación y de esta forma fuera habilitada la oferta para el órgano de control queda claro que Rodolfo Hernández en su función de alcalde dirigió y orquestó todo lo necesario para que la tecnología Westway fuera la única beneficiaria de este contrato participando activamente desde el 22 de abril de 2016 de donde se iban a pagar las coimas de este contrato como iban a robar a los ciudadanos en Vitalogic esta historia continuará es el negocio más grande de la historia de la contratación pública en Bucaraján adjudicado a B no le han adjudicado el 10 de agosto próximo adjudicar a B alcalde va porque va en la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 20-20 como no somos los únicos decidimos ser los mejores que tal eso lo de alcalde Rodolfo un poco merece pedacito al final donde el periodista de vanguardia liberal de la investigación de vanguardia liberal le dice alcalde usted lo adjudicó a Deo y el alcalde dice va porque va o sea violó la ley 80 de contratación administrativa de la contratación pública en Bucaramanga adjudicado a Deo no le han adjudicado el 10 de agosto próximo adjudicar a Deo alcalde va porque va que prepotencia y eso precisamente es lo que puede llevar a la cárcel a Rodolfo Hernández lamentablemente pero vamos con más noticias esta noticia es en Bucaramanga el edil de la comuna de San Francisco Libardo esto piña no recuerdo el nombre de la comuna nos hace una denuncia que estamos de acuerdo y yo lo apoyo y por eso la voy a pasar aquí la denuncia es que en Bucaramanga en la burrada del alcalde Rodolfo Hernández por esa arrogancia por esa prepotencia con el tema de las ciclorrutas resulta que perjudicó a muchos comerciantes a lo largo de la carrera 21 cuando se está construyendo cuando las ventas están bajas el trancón que hay es impresionante la pitadera el ruido todo señor Edil Libardo Stupillán cuéntenos cómo es esto y si usted se va a seguir representando a la gente de la comuna de San Francisco José buenas tardes esta es la carrera 21 de Quebrada Seca y Parque San Francisco Siendo Siendo a esta hora mire la congestión tan bárbara y esto no tendrá remedio porque como fue reducido prácticamente a un carril y es una vía rápida y principal no sé hasta cuándo irán los automovilistas de la ciudad a tener este problema tan complicado porque a ver si no va a poder parar un carro ni siquiera por segundos a dejar una persona un discapacitado un adulto mayor un niño o sea en qué momento va a poder una persona hacer una parada momentánea no va a tener ni segundos para hacer eso Buenas tardes José Santanderiana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18 número 48 11 esquina Seguimos con noticias Saludos noteros para más televidentes que siguen con nosotros con listados por favor Daniela dígale a los televidentes cómo es que se busca la página Impacto José Velázquez Penedira en el Facebook así usted nos está viendo a través de la televisión viva pare ahí donde se pone azul vuelve a colocar varias veces inicio, inicio, inicio donde se pone ahí para que la gente vea cuando se pone azul déjelo eso ahí otra vez otra vez vea déjelo rodar eso ahí se pone azul en la parte derecha debajo de donde estoy haciendo el saludo motero ahí le da me gusta y cuando usted le da me gusta quiere decir que cada vez que aparezca un programa una noticia publicada en esa página Impacto usted va a ser el primero en enterarse hágalo por favor dele me gusta a la página luego baje 5 segundos adelante los 5 segundos el video en vivo llega el video en vivo le da play al video en vivo luego le da compartir en la esquina izquierda de abajo de su celular y a la esquina derecha y comparte en todos los grupos donde usted lo tenga afiliado vamos con noticias seguimos con Impacto saludo motero a todos los que están compartiendo muchas gracias ya lo voy a saludar disculpenme un segundo vamos con más noticias en convención norte de santander soldados de las fuerzas especiales urbanas del ejército hacen presencia para tranquilizar a los habitantes de convención señor militar señor soldado del comienzo dígame usted soy el soldado profesional Carvajal Chico de Roberto Carlos orgánico del batallón de fuerzas especiales urbanas número 2 nos encontramos en convención norte de santander trabajando por la seguridad de toda la población civil yo amo a mi ejército nacional fe en la causa muchas gracias y muy bien a todas las personas que están compartiendo Juan de Dios Asensio a Pati Perterles muchas gracias felicitaciones me dice Yolanda Herrera también está en la compañía en la sintonía Herrera Sarmiento gracias por compartir igualmente Albeiro Márquez doña Lucía Peñalosa Rodríguez que también está compartiendo en muchos grupos Luis Suárez que compartió Marvin Hagler Mora bien Ligia Esther Jaimes también todos los que están compartiendo bien Marvin Hagler que están todos los grupos como un loco compartiendo este gran amigo candidato a Edil de la comuna del barrio Mutis doña Socorro Prada también en el norte de Ucranamanga en el barrio Villarrosa José Enrique Gómez también está compartiendo muchas personas gracias gracias Dios les bendiga a todos esos que comparten porque de verdad nos hacen muy felices Osmitar Escalante que también comparte Diego Alejandro Gómez Flores Emel Botello Rivera gracias por compartir Paisano igualmente a John Jairo Cala León que como loco está compartiendo John Jairo gracias John Jairo hay que seguir compartiendo en todos esos grupos Dios le seguirá bendiciendo y le multiplicará todo lo que ustedes hacen por mí pero nosotros vamos con más noticias aquí en Impacto esta noticia es en Cali ¿cómo fue que la policía capturó a tres terroristas de las FARC que lanzaron una granada contra una estación de policía? tres delincuentes de la patrulla de la policía una vez capturaron a estos malditos delincuentes que son de las FARC según dice el comandante de la policía de Cali sobre todo con la injerencia que ha tenido la comisión de la Jaime Martínez de la disidencia del Frente Sexto de las FARC en el municipio de Jamundí especialmente en el corregimiento de Villa Colombia y las partes altas de este municipio se trata de la captura de alias El Indio de alias Nusita y su compañera sentimental que son requeridos por el delito de homicidio en grado de tentativa y en concurso con la de fabricación tráfico porte de armas municiones de uso privativo de las fuerzas militares se indican directamente de haber colocado un artefacto explosivo contra una de nuestras patrullas en marzo de este año con esto hemos dado un golpe contundente contra esa estructura que ha estado delinquiendo hace aproximadamente un año en el municipio de Jamundí de igual manera y para visibilizar estos delincuentes estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por la captura de alias El Gordo de alias Cabezas y Alonso cabecillos de la escuadra de la columna Jaime Martínez que delinquen en la zona rural del municipio de Jamundí nosotros seguimos trabajando en coordinación con nuestro ejército nacional en coordinación con la fiscalía para seguir judicializando y capturando y combatiendo estos delincuentes que traen terror que traen temor a las comunidades Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia llanera camarones la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad Saludos Mientras comienzan a ver las primeras noticias que les hemos presentado en titulares saludamos a Pedro Barrera que ha compartido amiga del arte Betty Barragán también ha compartido Luis Fernando Medina González gracias al periodista soy yo Bucaramanga gracias John Jairo Calaleón que ha compartido también como un loco ese muchacho que bendición de Dios contar con esa cantidad de personas que nos respaldan nos hacen caso con todo eso de compartir porque no es que yo me enfoque con eso porque de fastidioso sino es que necesitamos que comparta porque queremos que mucha gente vea impacto por eso lo hacemos y le damos gracias a Dios por todas esas personas que siempre nos están ayudando vamos con noticias 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 carajo si me has perdido se me salió la paloma aquí me salí del esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga ¿qué pasó en la ciudad de Bucaramanga Daniel en Bucaramanga hoy esta mañana se presentó una tragedia grave en el barrio Girardot de Bucaramanga porque una loca que salió de la cárcel una mujer que salió de la cárcel se metió cualquier cantidad de vareta de bazuco la vieja se intoxicó tremendamente y cuando se intoxicó esta mujer lamentablemente pues produjo una reacción muy pero muy demencial en la que le quitó el cuchillo con que una vendedora venezolana de aguacates en plena esquina del parque Girardot pues estaba vendiendo aguacates entonces esta sin ninguna razón le quitó el cuchillo Sandra Guzmán le metió una puñalada a una abuelita en el pecho en pleno corazón y quedó la señora muerta instantáneamente eso ocurrió en la carrera sexta con calle 27 en pleno parque Girardot los habitantes dicen que la hembra vino y le dio a una señora que vende aguacates no se donde venía luego vino atacó al señor de las empanadas pero no lo coronó al lado estaba Reinaldo ahí se le pegó cuatro puñaladas en la espalda se le vino a la gente encima y la atacó con sillas ahí estaba la abuelita y se la pegó en el pecho otro hombre la encaró y le pegó con el casco todos gritaban y corrían ella toda loca dándole cuchillo a todo el mundo fueron varios heridos la abuelita la más grave pues le dio la puñalada en el pecho ella estaba sentadita en una banca se metió a la chancera y atacó a un hombre que alcanzó a reaccionar por los gritos él la enfrentó y la dominó y en eso llegó la policía que está ahí en el parque Santander en el CAI luego ella misma se metió tres veces el cuchillo los heridos fueron trasladados a un centro asistencial pero María del Carmen Suárez la abuelita de 82 años no sobrevivió al ataque por su parte Sandra la agresora la loca a quien todos conocen con el alias de la India fue capturada y llevada al hospital para recibir asistencia médica Rosibel Correa una venezolana de 27 años que metía aguacates cuando Sandra le quitó el cuchillo con el que cometió el ataque es otra de las heridas y recibió una herida precordial o sea por el lado de un costado de su cuerpo Eduardo Buitrago Rey de 64 años otro de los atacados recibió una puñalada en la parte derecha del pecho se recupera de manera satisfactoria tras salir bien de la operación que tragedia tan lamentable y tan grave la que hubo en Caramanga y por eso yo estoy de acuerdo que llegue un presidente como el de Filipinas Rodrigo Duterte para que a todos esos locos a todos esos demenciales a todos esos criminales que salen de la cárcel no reformados y remolados sino lo mejor es que le den chumbimba porque dice el mejor delincuente es el muerto porque no vuelve a atracar ni vuelve a delinquir en Bucaramanga el centro comercial Bucacentro se encuentra en la calle 33 con carrera 18 y en el tercer piso se encuentra lancet cámaras y alarmas para que usted se deje asesorar por un personal altamente calificado sobre lo que necesita la seguridad de su empresa de su negocio de su hogar o de su oficina y su barrio lancet cámaras y alarmas doña Adriana con un personal altamente capacitado los espera en el tercer piso de Bucacentro y que tal si vamos a comer un delicioso pollo hay un asadero nuevo bajando por toda la calle 45 del barrio Campohermoso cual es ese asadero es ese asadero que se llama Deli Pollo vealo ahí está Deli Pollo nuestro Joaquín que es el animador párele ahí si quiere un momentico dice mega promoción de pollo un poquitico atrás todo lo que hay otra vez o poncheme las fotografías mejor para que usted no briegue Daniela Pollo Asado a la bróster hay una promoción para que aprovechen este fin de semana solo por este fin de semana 13.999 pesos un pollo asado o a la bróster con papa cocida sopa y arepa el domicilio apunten este número para que ustedes ya mañana lo pidan Laurita Campos de Barbería Royal y Daniela y todos los muchachos de TVC para que almuercen con sopa papa cocida y arepa 652.43.90 en Bucaramanga mega promoción en Deli Pollo también hay medio pollo asado bueno con eso por 10.000 por la lorce por 10.000 un cuarto de pollo por 5.000 asado a la bróster bueno de todo aprovechen estos precios espectaculares que hay en Deli Pollo calle 45 donde queda al lado media cuadra bajando antes de llegar a la iglesia bajando por la 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia a mano derecha está Deli Pollo que rico me dio hambre Daniela vamos con noticias en Bogotá otra vez los ratas venezolanos que la semana antepasada los habíamos emitido aquí robando y los capturaron pues los dejan libres y que pasa pues vuelven a robar mirenlos aquí como robaron y otro rata que también robó pero primero esto escuchemos a la rata lo que dice a la víctima cuando la víctima le reclama miren ustedes fuera de que roba esa rata venezolana es alzadísima el marido si se queda callado y lo tienen amarrados ahí los policías de tránsito y transporte de tramilenio pero se salvaron pero ojalá deberían soltarlos para que la misma gente se encargue de hacerle justicia por mano propia porque vean ustedes la semana antepasada los mostré aquí como los capturaron y los soltaron y vuelven a hacer lo mismo en las calles y también pásenme el siguiente video Daniela donde otro venezolano ahí está fue capturado por también robaron otro celular en la autopista con calle 106 al norte de la ciudad de Bogotá por dios estamos mamados desde que estos malos venezolanos lleguen a hacer quedar mal a los buenos venezolanos que le huyen a la dictadura y que trabajan honestamente honradamente pero estos quieren llegar a robar aquí y no los expulsan es que ni siquiera hay que deportarlos porque deportación es un proceso largo pero hay que sacarlos meterlos en un buzo en un camión amarrados como los marranos y llevarlos y botarlos ahí en la frontera porque esos malditos son los que hacen quedar mal a esos buenos venezolanos que vienen con deseos de trabajar y por eso ya casi nadie le está dando trabajo a los venezolanos lamentablemente por gente como esa gente que hace quedar mal a sus compatriotas gente que viene a derinquir venezolanos que son perezosos que llegan a robar a hacer de las suyas a hacer mal a esta gente que le da de comer aquí en Colombia y este país que los acoge para que puedan estar bien pero lamentablemente no vienen a hacer sino daño y por eso es que la misma policía ni siquiera debe meterlos a la cárcel sino sí llevarlos a un calabozo mientras encierran que tengan un camionado así como llevar marranos y a todos esos delincuentes no los sueltan sino que los manden los deporten así como hacen la policía metropolitana de Bucaramanga que aquí en Bucaramanga empiezan a robar y de una aquí no se ponen con consideraciones nada de aquí lo mandan directamente para donde lo mandan directamente para allá para el puente internacional en Cúcuta lamentablemente el alcalde de Bucaramanga no ha querido colaborar poniendo los camiones o poniendo los buses para expulsar a esa gente pero si hicieran eso se evitaban esos problemas en Bogotá y en otras ciudades de Colombia aquí es el colador y aquí llega de todo y hay que sancionar a todos esos malditos que hacen lo que les da la gana y que de verdad nos tienen fastidiados bastante fastidiados a todos los colombianos y a los mismos venezolanos que llegan huyéndole a la dictadura que llegan a querer hacer las cosas bien a buscar el sustento para sus hijos para su hogar pero esto lamentablemente llegan a hacerle daño al país y hacerle daño a su propia gente seguimos con noticias entonces y más adelante vamos a saludar a los demás que han compartido solo estamos saludando a los que comparten vamos con noticias en Bucaramanga el conductor de esta camioneta acabó con un antejardín en Ciudad Bolívar escuchemos la denuncia de la señora unos chicos de la avanzada del candidato Freddy Anaya se subieron a un andén y dañaron y destruyeron una casa completa gracias a Dios no había niños no había la señora en la miscelánea porque había salido un momento todos los vecinos están preocupados porque los chicos se iban a volar y no le querían responder a la rueda de casa todos están tapándole la vía para que no se vuelva el pechino en Bucaramanga discoteca el venado la mejor rumba rumba crossover excelente animación la mejor música los pasabocas y lo demás lo más atractivo es que le regalan la torta a la persona que esté de cumpleaños y que previamente se inscriba para poder colocar la felicitación y el nombre en la pantalla por eso discoteca el venado los espera en la carrera 33 con calles 39 y 41 en la cabecera Bucaramanga vamos a saludar a más televidentes que están compartiendo impacto solamente dijimos que íbamos a saludar a esas personas nada más me disculpa a los demás pero yo voy a saludar a Wilmer Vargas que está compartiendo los magníficos Peña que también está compartiendo Yolanda Herrera Sarmiento Mudanzas Lizarazo bien Francisco Luis Francisco Gómez Quesada mi hermano bien porque están compartiendo Lucía Duarte Pablito Coronel Wilson Portillo Amaya que está compartiendo también en muchos grupos Wilson Pablito Coronel que también sigue compartiendo gracias Dios le bendiga a todas esas personas que son juiciositas y que ayudan a José Velázquez que en el nombre de Dios le va a ir bien Marvin Mora Hangler que también está compartiendo Edinson Flores Torres Flores perdón disculpe Rosmi bien Rosmi Mesa compartiendo Edinson Flores Torres Flores que sigue compartiendo muchísimo que bendición me encanta cuando la gente así comparte en todos los grupos en cantidades que bonito vamos a saludar también a quien más a bueno a Doña Socorro ya la saludamos y a muchas personas que están compartiendo como loquitos que bendición de que sigan haciendo esa buena obra por José Velázquez hay que orar y además hay que ir a comprarle a los clientes que anuncian aquí en impacto para que no se les vaya a olvidar vamos con noticias Daniela pero primero invitémoslos a mañana a comer una cazuela o todos los días usted puede ir a almorzar con cazuela desde 10 mil pesos una cazuela de esta es mucho ¿sabe por qué? aunque es la más pequeñita de 10 mil porque es que no le echan una manotadita a los que agarren así con la punta de los dedos no sino le echan es una vaina grande de mariscos y le echan aguacate arroz con coco patacón en cocao coscoja de patacón que le dan a la entrada apenas llega a usted con suero costeño para que usted se entretenga mientras le sirven la cazuela que la preparan inmediatamente o si no unos langostinos al ajillo o si no un pescado de mar frito una corvina una cojinúa una sierra un lebranchi o una de estas a la marinera lo que usted prefiere en la cazuela de Roger calle 54 17 B39 vamos con noticias en Bogotá la policía capturó a este delincuente ¿a cuál? a este sinvergüenza que en ese carro le disparó la policía cuando la policía le hizo la orden de alto pues el sinvergüenza disparó y se empezó a correr como loco a huir cuando estaba huyendo tenga se estrelló y ahí mismo lo capturó la policía muéstrame la parte final del video en donde cómo fue que le encontraron la marihuana y acabó el carro cómo le encontraron la marihuana perdió el carro perdió la libertad y perdió el arma de juego y el medio bultote de marihuana que tenía para él y los burros en la capital de la república bien por la policía por esas capturas sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable en el mundo en el mundo en el mundo y en el mundo en la dimitud en el mundo que la Knight sabes que la fin tiene que óptica ojos 20-20 en Bucaramanga a usted le puede dar las mejores gafas para que usted pueda ser feliz viendo bien por eso óptica ojos 20-20 lo invita para que haga las cosas de manera correcta, para que lea bien y también los gafas de sol, usted tiene un excelente descuento, por eso lo invitamos para que usted vaya a Optica Ojos 2020 por lo tanto les agradezco que sigan compartiendo y sigan dándole a los clientes de impacto todo lo que tiene que ver con este tema seguimos con noticias estoy bloqueado y me fregaron en Bucaramanga pero es la página la que está bloqueada, nos toca aceptar o buscar la revisión de la página para que no nos vayan a fregar es que esos son los malditos que le cargan envidia a José Velázquez porque José Velázquez hace las cosas bien y porque tiene el respaldo de la gente ahora ya no vamos a poder salir por Facebook no, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso de que nos dé las cosas y nos haga la manera correcta, vamos con ¿con quién? en la nota número 14, ¿verdad? en Bucaramanga, otra vez en la Ciudadela Real de Minas están denunciando las ciclorrutas ¿por qué denuncian las ciclorutas? porque trancón, desorden, pitadera contaminación de todo como les decía en la Ciudadela Real de Minas la gente está fastidiada escuchemos lo que dice la gente por estas ciclorutas que están acabando negocios acabando la tranquilidad reduciendo vías en la Ciudadela Real de Minas es que si toca si es como toca no se puede más restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichave la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichave la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera peperoni son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad saludos para todos los televidentes que siguen compartiendo con nosotros lamentablemente no vamos a poder salir por Facebook durante algún tiempo esperemos a ver que Dios Todopoderoso nos conceda la bendición de que no nos quite y no se olvide que ir a comer a Pizzería Álvarez es lo más rico ya vaya con su familia comparta o si no pida la domicilio las pizzas más ricas me encanta saber que la pizza especial la de pollo con champiñones la ranchera la mexicana la llanera la pahuayana bueno todas las pizzas que hay y por haber que rica la choli pizza también que lleva huevitos de codorrit me encanta vamos con noticias en Cartagena como fue la redada de la policía para capturar a los delincuentes por tráfico de drogas y porte de armas bueno esta es una redada que hicieron en la vía La Cordialidad y en otras vías de Cartagena en la 30 en el sector de la en el sector de perdón de la ciudad murallada y el casco antiguo porque se estaban presentando muchos atracos y robos a turistas y por eso la policía metropolitana de Cartagena realizó ese contundente operativo para dar con el paradero de muchos delincuentes que inclusive teniendo casa por cárcel seguían delinquiendo o muchas otras personas que seguían en la calle haciendo mal buscando a quien robar y por eso estos contundentes operativos de la policía metropolitana de Cartagena que con el aparatico que le lee la huella si hay personas que se están identificando con una cédula diferente a la que aparece realmente en los registros de las autoridades pues seguramente va a ser capturado por algún delito por tener licencia falsa por tener estar conduciendo con licencia suspendida o por estar identificando con una cédula que no es la suya bien por ese trabajo de la policía en Cartagena seguimos seguimos y no se le olvide que para que usted vaya a descansar y para que vaya a celebrar el día del amor y la amistad ya quedan pocos cupos quedan pocas habitaciones disponibles en el restaurante mirador ¿cómo se llama? póngamelo otra vez por favor mirador de Acapulco al lado de las antenas de claro está el restaurante mirador de Acapulco a usted no le cobran el derecho a la piscina no le cobran pero vaya a usted las deliciosas comidas la carne de la llanera sancocho de gallina munte santandereano carne de cerdo de la llanera almuerzos tradicionales y mucho más servicios de piscina gratis desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde si usted tiene un familiar que viene de otro país que viene de otra ciudad y que usted quiere agasajarlo o que hay una reunión familiar por el tema de un cumpleaños un bautizo unas bodas de plata de oro de lo que sea llame al 316-494-888 869-310-778-5620 en Bucaramanga para que vaya y disfrute de todos los platos vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga en Bucaramanga ojo con ese rata que abre los capos de los carros miren este video ocurrió en la carrera 22 este delincuente que está de azul allá se hace el loco ya pasó pero fue grabado con cámaras de seguridad de alarma luego se viene así el carro que están arreglando frente a la carrera 22 pero que también vieron mucha papaya miren como se va a acercar al carro le abre el capot y cuando le abre el capot le saca toda la instalación y le roba la bobina del carro este delincuente ya sabía a qué iba y por qué iba para venderla ya se le habían encargado pilas con esos mecánicos que usan cosas de segunda y usted si no quiere que le pase lo mismo que a este señor no compre cosas robadas porque mire usted el que roba todo lo que hace hace mal y algún día lo van a robar y algún día va a perder vea cómo se alimenta todos los cables de la bobina y se lleva la bobina y la instalación de ese carro ese carro como que es un Renault 9 o un Mazda no es como un Renault 9 ¿cierto? bueno listo Ego Asesorios en Bucarabanga en el tercer piso al lado del centro en el centro comercial Bucacentro tercer piso al lado de la Cámara y Alarmas Felipe Zuluaga lo espera para venderle que usted monte su propio negocio en su casa monte las carcasas para celular monte los audífonos monte todo lo que usted requiera en Ego Asesorios es un negocio pequeño por eso es importante que lo haga para que usted monte su propio negocio y salga de lo suyo bueno acaban de robarse una motocicleta lamentablemente no me dijeron donde fue que se robaron la moto pero esperemos a ver si nos ha llegado la información este video que nos acabaron de enviar es de un amigo le robaron su motico vamos a ver pero es que el hombre no comenta donde se lo robaron ni que paso ni a que hora fue ni como no estamos jodidos con estos televidentes pero vea escuchemos la narración que hace la persona aquí no no Alejandro eso es más adelante mírelo 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 no no el hombre se piensa están imprevinos esto tiene que marcar tiene lo solo lo lo tiene que ser no la es oficial de la selección y en la otra para la parte de la de la de la de la de la el el loco de grifas Muchas laracas, pero cuando me manden un video no vuelvo a pasar ese tipo de videos, ¿sabes? Porque aquí no dan ninguna información donde se robaron la moto, a qué hora fue, en qué barrio, qué dirección exactamente. José, me robaron la moto, lo único que dice, a ver, ahí se ve el ladrón, sí, cuando está prendiendo los cables, conectando la moto para robársela. Bueno, no dijeron que definitivamente en dónde fue. Lástima, no, la gente como que no, no, está trucha, mano. ¿Qué estamos haciendo? Toto Tuning, Toto Tuning, le personaliza su motocicleta, le pinta los rines con los colores fosforescentes que se están usando hoy en día. En la calle 301530, calle 301530, Toto Tuning, personalizada, modificaciones, lujos y accesorios para moto. Toto Tuning, en Bucaramanga, recomendado por Impacto por José Velázquez. Vamos con más noticias. Hombre, estoy triste con lo de la página, pero esos malditos, no hayan cómo tomar la página. Yo le digo con nombre propio. ¿Quiénes fueron? El tal Sergio Vélez, don Nadie, un tal tipo de hijo de uno que se robó una vaina de aquí, Omar. Omar, el tal Omar, que son delincuentes que están, que atacan y joden por todo el mundo. Se robaron una página de Televisión Ciudadana. Yo la recuperé. Y porque la recuperé, entonces, yo resulté siendo ladrón cuando yo soy víctima, o este canal es víctima de las cosas malas que ellos hicieron. Pero qué lamentable que esto siga sucediendo, hombre. ¿Por qué atacan tan de mala fe? Pero bueno, de todo tendrá que darle cuentas al Señor. Señor, eso sí, Dios no se queda con nada. En Medellín, tres ratas cuchas. No pasaron. Ah, ¿verdad que no pasamos eso de las ratas? No, que no apareció el video. Pero en Bogotá, cuatro atracadores en moto, vea. Va una muchacha en una vivis. Aquí, dos motos la pescan. Uno se le hace adelante, usted la le hace al lado. Uno con un cuchillo la amenaza, la bajan de la moto. Ella trata de aferrarse a la moto para que no se la robe. La amenaza, vea el tipo, cómo le brilla el cuchillo. Cómo le brilla el cuchillo la amenaza. La otra moto se va adelante para avisarle o campanear a los ratas. Pero vea, de todas maneras, le robaron la motico a esa pobre muchacha. Una vivis. Ella importó de maneras, intentó evitar que se la robaran. Se quitó el casco, le dijo a un vecino que la ayudara. Pero ya nada pudo hacer. Pobrecita la muchacha. La dejaron sin moto de la manera más vivi y cobarde. Vamos con noticias. Otra noticia que es... Ay, Daniela, estoy pegado. Bueno, esta noticia es en Bucaramanga. Un ciudadano denuncia cómo los cepos son selectivos en esta ciudad. Cómo a todos los carros alrededor le ponen cepos. Menos a los carros parqueados frente a esa escuela de enseñanza en el parque de Las Palmas en Bucaramanga. Video desde el comienzo para que la gente se entere qué es lo que está pasando. Quiero mostrarles el nuevo parqueadero de esta enseñanza Autoclass. Mañana, tarde y noche, carros parqueados. Y me acabo de bajar y ver la grúa poniéndole cepos en todo el parque de Las Palmas a todo el mundo, menos a esta enseñanza. Debe haber una explicación. Mire, mire cómo se parquean los carros. Mire, está llegando uno con cómo se parquean y no pasa absolutamente nada. La grúa está en la esquina llevándose en este momento un carro. Y aquí no pasa nada. Quiero dejarlo claro, una denuncia pública, no hay derecho a que esto pase en Bucaramanga. Algo debe estar dando plata. Pero esto es mañana, tarde y noche, calle 44, con parque de Las Palmas. Hombre, lo de los cepos sí definitivamente están haciendo malas cosas. ¿Se acuerda el de los cepos, agente de tránsito en una camioneta de los cepos, que frente a un supermercado en el Muti dejaron botados unos cepos a propósito? Y les grabaron, menos mal que grabaron con el celular. Y me llegó ese video porque publicaron, fue el video en donde es que capturaron a un vigilante de un supermercado porque se robó unos cepos y los muestra la policía. Pero gracias a Dios apareció otro video antes donde se muestra que el agente del tránsito y los de los cepos, de manera cobarde y mentirosa, dejaron a propósito botados esos cepos. Pero cuando los recogió el vigilante para guardarlos y que no se los dañaran, no se los robaran, entonces grabaron al vigilante diciendo que era el vigilante y se los estaba robando. Cuando no fue así. Esos de los cepos están cometiendo abusos. Lo otro, yo que di aquí en el Parque Centenario, vi como los de los cepos no tocaban a los carros de esas empresas de transporte que son piratas u otras empresas que son legales pero que no salen de los terminales de transporte como está estipulado. Y el director de tránsito no se las pesca tampoco. ¿Por qué? Porque esos agentes reciben mordida. De los cepos hay unos que reciben mordida. A esos carros de esas empresas de transporte que van para Huachica, que van para El Negro y otras ciudades, a esos no los tocan, no les ponen ningún cepo y están parqueados a derecha, a la izquierda y atravesados. Ah, pero a los otros carritos que están en la bahía y todos, a esos sí le ponen cepo. Increíble. Vamos a grabar a todos esos sinvergüenzas y me gusta que la gente siga grabando videos como ese. Vamos con noticias. En Medellín fue capturado uno de los financiadores de traer insumos y también jíbaros de los que venden droga alrededor de colegios y universidades. Escuchemos esta información de la Policía Metropolitana de Medellín. La actividad de su recolección es un importante financiero dentro de la estructura del Golfo cercano a Otoniel y mueve las finanzas de esta organización criminal por intermedio del narcotráfico. Estas armas son las destinadas a las confrontaciones y los asesinatos selectivos que se cometen en algunos sectores de la ciudad. Incluso también pueden transmitir de manera directa con el C.A.D. que se pueda articular con elementos tecnológicos, con el helicóptero, toda la tecnología al alcance de la convivencia de seguridad en la ciudad de Medellín. Atacamos el hurto a celulares, a personas y residencias, dando captura alias Marlon por el hurto a los ocupantes de un vehículo en la avenida El Poblado de Medellín. También fue capturada alias La Flaca en el barrio La Mota de la comuna de Ostevis, Belén, por hurto a una residencia. Una persona que reiterativamente viene, presenta un servicio como doméstica y muy importante para los ciudadanos que perjudicen muy bien. ...a la Policía Nacional, un hombre que se espera a medida que se debe verificar a quién estamos en el caso. Ante la oportuna denuncia de Ciudadana, damos cuenta de que fue iniciada por parte de unos jóvenes y adolescentes que estaban realizando estas actividades delincuenciales. Nos logramos integrar más de 3.000 niños en torno a la cultura, a la música, a la danza. Quiero agradecer a la Policía porque gracias a este programa muchos niños se pueden vincular y realizar actividades. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Lamentablemente pues hemos tenido inconvenientes porque los enemigos nos verán a nosotros en la gloria. Hoy estamos, nos bloquearon la página, temporalmente la página Impacto José Velázquez pero nos van a ver a partir del lunes a través de la página Televisión Ciudadana, TVC. ¿Cómo se llama la página, Daniela? TVC, ¿cierto? Canal TVC, perdón. La página Canal TVC para que nos vean la próxima semana a través de esa página. Señoras y señores, les agradecemos mucho de haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan feliz fin de semana. Vayamos a la iglesia, busquemos lo que nos dice la palabra de Dios a través de los pastores en iglesias que tengan sana doctrina, que crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo pero solo en un Dios verdadero, el Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias, que oren mucho por mí para que Dios no permita que nos ataquen y nos hagan daño a los enemigos. En el nombre del Señor Jesucristo que tengan ustedes muchas bendiciones y saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.